La presencia de alerces milenarios, volcanes, avifauna única en su especie, una costa privilegiada marcada por su riqueza extractiva, entre otros reconocidos atributos naturales, hacen de la región de los lagos un destino turístico prioritario para quienes visitan Chile. Dada la singularidad de la zona, las políticas públicas se enfocan y orientan hacia un turismo de intereses especiales, con miras a la sustentabilidad de todo el sur del país. Así nacen los proyectos turísticos de Chepu, Cochamó, Bahía Mansa y La Arena, cuatro caletas de pescadores que buscan a través de la actividad turística ser protagonistas del desarrollo local, mostrando al mundo la riqueza que la naturaleza les entrega cada día. Chepu Chepu está ubicada a 32 kilómetros de Ancud, isla grande de Chiloé. Es una de las localidades más hermosas de la isla. Posee una impresionante olla hidrográfica conformada por ocho ríos que se comunican finalmente con el río Chepu, el más grande y caudaloso de la isla. El Sindicato de Pescadores Artesanales Mar Adentro Río Chepu busca mejorar el servicio al turista y bajar el impacto ambiental que genera este rubro en los ecosistemas locales. Los distintos programas turísticos que ofrecen los pescadores de la caleta Chepu son Hacia la Laguna Coluco Diseñado para un grupo de 12 personas, la embarcación se dirige en su primer tramo hacia la Laguna Coluco ubicada hacia el sur poniente del muelle de la organización. En la laguna se podrá disfrutar de las maravillas y paz que estremece a los visitantes. Tiene una duración total de tres horas aproximadas. En el trayecto se pueden avistar todo tipo de especies de fauna silvestre de la localidad, como por ejemplo cisnes de cuello negro, gaviota cahuil, entre otros. Islote Agüenco-Metalqui Diseñado para 10 pasajeros, se inicia el recorrido con una navegación de 40 minutos por alta mar hasta llegar al Islote Agüenco. Maravilloso lugar de imponente arquitectura forjada por las características climáticas. Aquí los turistas podrán capturar imágenes de las especies que pueden estar anidando en la zona. Se continúa con el trayecto hacia Isla Metalqui, tramo que tiene una duración de 30 minutos. Al llegar a la isla se pueden avistar pingüinos, algunas familias de quetros, gaviotas y lobos de un pelo. Al retornarlos espero una degustación de productos del mar. La excursión tiene una duración de cinco horas. Este recorrido encanta por su gran valor ecológico, cubierto de bosques nativos, junto a playas vírgenes y contiguo al Parque Nacional Chiloé. Ven a conocer la belleza más pura de Chile. Ven a conocer la pureza del sur, sus paisajes, su costa y su gente. Estas iniciativas son financiadas por la Subsecretaría de Pesca a través del Fondo de Administración Pesquero Gobierno de Chile. Pesca a través del Fondo de Administración Pesquero Gobierno de Chile.